Ecopetrol hace muchos años se jugó las manos sacando sus ventas afuera de Barranca Bermeja y nos dejó aquí con ese compromiso de suministrarle combustible a la ciudad y estamos en eso ya, mire como tenemos la situación. En el pasado las estaciones de servicios se abastecían de combustible en lo que en la refinería de Barranca Bermeja se conocía como el llenadero. Es lamentable que en Barranca, estando al lado de Ecopetrol y habiendo convivido con Ecopetrol, se nos presenta esta situación para el consumo interno de combustible, eso lo hemos dicho muchas veces, los señores alcaldes no nos entendieron en su momento y miren las circunstancias. ¿Cómo es posible que tengamos que ir casi hasta Bucaramanga a traer combustible para Barranca Bermeja? Le apuesto y en Bucaramanga no tienen este problema porque allá el que más distancia tiene, tiene por ahí 7 kilómetros a sus plantas de abastos. Por razones técnicas Ecopetrol sacó de su complejo industrial a las afueras de la ciudad y lo estableció en zona rural de la Lizama. Nosotros en Barranca Bermeja, y esto es para sorpresa de muchos en Barranca Bermeja, nosotros tenemos que traer el combustible de afuera de Barranca Bermeja, lo tenemos que traer, tenemos que hacerle un recorrido y siempre se ha dicho de 120 kilómetros, mandamos el carro tanque 60 hasta allá al Sogamoso, que es donde se abastece, y retornar nuevamente con 60 kilómetros, encontramos dos básculas, ida y vuelta, y ahora encontramos el obstáculo del taponamiento, los manifestantes ahí, entonces no podemos, no hemos podido traer combustible porque no tenemos por dónde pasar. Esta situación hace que cada tres días las estaciones de servicio deban abastecerse en ese punto distante del centro de la capital petrolera de Colombia. Nosotros abastecemos las estaciones para tres días, nosotros abastecimos el caso el sábado, domingo, lunes y martes ya estamos quedándolo con las últimas, porque hoy no se ha podido traer combustible, no tenemos por dónde pasar los carros tanques, entonces el abastecimiento en las estaciones es para tres días. Así las cosas con ocasión del bloqueo que afronta la ciudad de Barranca Bermeja por protestas en las principales vías de esta zona del país, no ha sido posible el suministro para las estaciones de servicio y con ello la escasez que hoy afecta el abastecimiento de combustibles en el distrito.